Entonces hoy en Perú yo me reía mucho viendo Tele Sur porque el presidente al cual le dieron el golpe de estado legislativo nadie lo ha electo porque en realidad estaba ahí puesto a dedo por Kuczynski que salió por corrupción ese es el grupo de Lima, esa es la Perú que quiere hablar mal de Venezuela bueno y el jefe de estado comenzó, este señor Vizcarra a nombrar nuevos ministros y entre ellos a su embajador en las Naciones Unidas que ahora es canciller como si las crisis políticas se resolvieran nombrando nuevos ministros La Iguana.tv La verdad hecha tendencia